Mientras los bocingleros cotroteístas se indignan porque Xochitl Galvez pega un chicle en algún mueble, guardan saliva para no hablar de los habitantes que en la Ciudad de México fueron usados como animales de laboratorio para experimentar sobre el funcionamiento de la ivermectina no autorizada para atender COVID. Las personas podemos corregir nuestros hábitos, pero resulta criminal la distribución, como si fueran chicles, de medicamentos que ponen en riesgo la salud de los seres humanos. ¿Dónde está entonces la indignación? Mientras los autodenominados transformadores apuntan con el dedo flamígero si Xochitl Galvez es o no robusta, dejan de señalar los voluminosos contratos que por adjudicación directa se han otorgado a los corruptos aportadores voluntarios de la ilegal campaña de Claudia Sheinbaum, que un día son proveedores y al otro los nombran funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Las personas podemos bajar o subir de peso según nos lo propongamos, pero quien como Claudia Sheinbaum se ha ejercitado durante todos estos años bajo la tutela del maestro de la corrupción en el gimnasio de la opacidad, lo único que hará será subir las extorsiones a los que, desde el poder económico, se han convertido también en cómplices saqueadores del erario. Mientras los cuadroteístas critican el maquillaje de Xochitl Galvez, evaden señalar que Claudia Sheinbaum lo que maquilló fueron las cifras de los feminicidios en la Ciudad de México durante su gobierno. Xochitl Galvez puede cambiar de asesora de imagen, pero Claudia Sheinbaum jamás podrá devolverle la vida a todas esas mujeres que ya no están porque fueron abandonadas por su gobierno. Hay errores que se cometen en la política y que se pueden subsanar. Xochitl Galvez puede corregir la posición de una bandera, modificar el medio de transporte, nombrar correctamente los documentos o los lugares de nuestra extensa geografía nacional. Pero Claudia Sheinbaum no podrá regresarle la vida a los 26 fallecidos por el accidente del metro, a los 19 niños del colegio Repsamen, ni a las dos niñas que cayeron en las coladeras por las negligencias gubernamentales del exjefa de gobierno.